¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace ya bastante tiempo que venimos preanunciando, dando algunas pistas de lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial. Y es decir que la crisis se está acercando de manera importante, de manera fuerte, crisis económica estamos hablando. En estos días hemos conocido que las bolsas de allí donde se operan, donde se cotizan las grandes empresas del mundo, se han venido abajo, se han venido abajo esas cotizaciones, como no lo hacían desde hacía 50 años. Estamos hablando de niveles muy sorprendentes. Lo mismo pasa con la inflación. Estamos hablando de inflación, sobre todo en los países desarrollados, que no se conocía desde hacía 40 años. Concretamente, ayer el gobierno español anunció que la inflación va a ser del 10%, algo inusitado para esos países. Quizás en América Latina a nosotros no nos sorprenda, pero para ellos es inusitado. Entonces los valores de las grandes empresas se están viniendo abajo, las inversiones se están viniendo abajo. Y claro, a usted y a mí nos están diciendo, los grandes medios de comunicación, ahora que todo es culpa de Putin. El año pasado todo era culpa de la pandemia. Pero quienes nos dedicamos a esto y hacemos un seguimiento pormenorizado de cómo vienen las cosas, en realidad sabemos que antes de la pandemia ya estaban los signos importantes de lo que estaba pasando. Lo mencionamos hace unos días atrás. Ocurre que las economías desarrolladas, y estamos hablando de Estados Unidos y Europa principalmente, en realidad se han dedicado en estos últimos 30, 40 años solamente a la especulación financiera, al negocio financiero. Los bancos, los fondos de inversión, esas administradoras de grandes volúmenes de dinero eran las que manejaban la actividad económica. Y en realidad Europa y Estados Unidos se estaban desindustrializando. Perdían sus fábricas. Las fábricas donde iban, a China, a Asia. Y entonces Europa y Estados Unidos vivían en una burbuja, en una nebulosa, en la cual creía que todo funcionaba en torno a los servicios y al negocio financiero. Vivía una ilusión, porque el mundo no está basado en Internet y en los negocios de servicios. Está basado en la producción de cosas, de productos, de vestimentas, de coches, de alimentos, de elementos petroquímicos, de insumos petroquímicos. Todo eso se había ido a otro lugar. Entonces en Europa y Estados Unidos se perdían los empleos, o los empleos eran de menor calidad, se perdían las fábricas, entonces bajaban los salarios. ¿Y qué pasaba? Las personas, las familias, debían endeudarse. Vivían a crédito, tarjetas de crédito, créditos, pedían financiación para comprar sus casas. Las empresas lo mismo, las que quedaban, vivían a crédito y los gobiernos vivían a crédito. Entonces se armó una burbuja, se está armando una burbuja de la deuda, como se le llama, que está en grave peligro de explotar. Entonces, sin ser alarmista, esto es lo que está pasando en el mundo hoy. Y lo que se viene, todavía no lo sabemos. Los economistas miramos con atención los números, pero no tenemos la bola de cristal. Paralelamente a esto, y para ir muy rápido, está habiendo una crisis de combustibles. combustibles, petróleo, se le llama petróleo. Pero no es solamente el petróleo, y en el caso de América Latina, es el gasoil, sobre todo los elementos para mover los tractores, los camiones y demás, que está habiendo un grave problema de abastecimiento. En Argentina, lo está ocurriendo en Perú, en Ecuador, hay revueltas sociales muy fuertes, en Ecuador fueron muy graves. El gobierno estuvo a punto de caer, en Perú lo mismo. ¿Por qué? Porque los pobres, que son los que siempre pagan las consecuencias, como van a pagar las consecuencias de lo que les decía que está pasando en Europa, donde Europa, Estados Unidos, que los gobiernos, ¿cómo responden ante la crisis? Aumentando las tasas de interés. Eso repercute que en los países subdesarrollados van a aumentar los intereses que pagan por la deuda externa. Entonces, ese es el contexto que estamos viendo en Latinoamérica, donde hay creciente presión social, crecientes revueltas sociales, porque claro, a la gente no le alcanza el dinero para vivir y no tiene la capacidad que quizás hay en los países desarrollados para seguir endeudándose. Aquí los sueldos, los salarios no alcanzan, no alcanzan para comer, para mandar a sus hijos a la escuela, para la salud, para la educación, para pagar la vivienda, vivir dignamente. Obviamente que los gobiernos y las élites no tienen respuesta a esto, lo único que pueden hacer es reprimir a los pueblos, como lo vimos en Ecuador y en Perú en los últimos días. Y mire usted qué curioso, y con esto concluyo, que los países, los gobiernos de los países desarrollados, el G7 y después reunidos en la OTAN, estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, los infaltables ingleses, como siempre, Francia, Alemania y demás, se reunieron también esta semana. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de guerra, de guerra y más guerra y más armamento y más armamento. Para darle una idea, Alemania va a destinar 100.000 millones, 100.000 millones de euros a armamento. Y decidieron aumentar sus presupuestos, sus gastos en armas. Todos estos gobiernos que tienen graves problemas de educación, de salud, déficits sociales, que también los tienen ellos, pero hablan de armamento. Y de condenar a Rusia y de condenar a China y pelear con el mundo. Esta gente vive en un delirio, permítame que se lo diga de esta manera, viven en un delirio, despegados de la realidad y de lo único que saben hablar, es el mensaje que siempre dan los anglosajones, guerra. Tenemos problema con alguien, vamos, lo atacamos y lo bombardeamos. Este es el mundo que nos están anunciando estas personas, absolutamente alejados de su realidad, de la nuestra, y en un mundo que no va en ese sentido, que espera otras respuestas que esta gente no puede dar. Así que nos vemos el viernes próximo. Gracias, Ariel. Gracias, como siempre, con toda la información. Hasta el viernes. Gracias. Un saludo.